Me pusean Ven, ven, ven No me lo puedo creer Está ahí, está ahí Sigo volando, está ahí, está ahí otro Muerto otro El que está volando, el que está volando Hay un niño ahí, lo mato Muerto Muerto, muerto otro Buena, madre mía Mira, mira, mira Muerto Buenísima madre Una barca, una barca, una barca ¿Dónde voy? Dos, dos, dos Muerto uno, de la barca Buena, eres el mejor Eh, me, 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 me va a matar, me va a matar Me va a matar Está aquí Me lo meta al cubo Me sale con la... Madre mía, lo has matado Cien, cien Bueno Pesaos, tío, los niños de mierda Vale, vale Ven, 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 aquí va la gente Ven, ven, ven Me matan Estoy muerto Voy, voy, voy No mueras, no mueras ¿Dónde, dónde? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro Muerto otro Toma Igual No No Ya van a pegar un 200 con el revólver ¿Qué vas a aplicar? Bien Estás desveando el niño, eh Toma Hay uno en zona, uno en zona a la derecha ¿Le ves? Pero derecha, ¿tú sabes lo que es derecha chaval? Dito que le van a pegar a 219 en la cabeza Madre, que locura va a morir ¡Ojito! Pero si el otro no sabe disparar Claro amigo, claro que sí Se murió, salte, salte rápido Bro, Dora ¡180 muerto! Bueno, bueno, bueno Está el otro ¡Boxado! Bueno Está pillando la chapa, está pillando la chapa Vale, vale, lo mato ¡Muerto, muerto! Bueno Están aquí ya los dos, creo, eh Está aquí el afogato, creo Voy ¡Muerto, muerto uno! Bueno ¿Tiene 100 a este en mí? Le rompo No tiene más Bueno En mí, en mí, en mí ¡Muerto uno! ¡Uf! Me matan, me matan, me matan, ayuda Aguanta, aguanta, aguanta Estás de zona, estás de zona ¿Buena? Está en la zona, me quiere buscar Cuidado, cuidado ¡En mi cubo, en mi cubo, en mi cubo! ¡Muerto uno, muerto uno del team ese! ¡El otro en mi cubo! No tengo balas, bro Se ha ido, se ha ido Narnia Me he hecho el... Me he hecho un plus Está ahí ¿Lo has rematado? No ¿Y al que han matado dónde ha ido? Eh... no, no sé ¡Aquí! ¿Esta en mí? Voy ¡Aquí! ¡Buena! ¿Debo ser? No Hostia, vamos aquí Muerto uno de atrás ¿Te ha matado? Sí Voy, hay que rotar Espérate, que los del high los tiro Espera ¡No, no, no! Uno de los cientos del high ¡Aquí! Mate a otro ¡Ay! ¡Dora, dora, 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 dora! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ayuda! Manda una kill Mami, otra ¡Buena! ¡Va! Pille otra, pille otra ¡Aaaaaaah! ¡Gánala, gánala por Dios! ¿Qué? Madre mía, el mando ¡No! ¡Matados! ¡Oh! No me lo creo Joder, bro ¡No! 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 ¡Namoo! ¡What the fuck Me mete al cubo. Un tiro a este. Buena. 43, white on me. Muerto. Me mata. 91, el aire. El que está volando está guay. Muerto, otra. Esta gente se mete al cubo. Ten cuidado, eh. Bro, bro, bro. Ayuda, ayuda, ayuda. Bro, ¿qué hacen, bro? ¿Qué hacen, tío? Boxeándose esta gente. ¿Dónde estás? Muerto uno. No, que sea. Buenísimo. Ay, mi layer. Está aquí, está aquí, Dora. Muerto, muerto, muerto. Bueno. Hay uno volando, hay uno volando ahora. 72. 70. Uno de vida, uno de vida. Bueno. Me toca el suelo. 100, 100, 100. Muerto, muerto ese. Bueno. 72, el que vuela. Yo mato al que vuela. Yo no vi. Bro, pero... ¿Qué coño me ha hecho? ¿Te fuiste? No. ¿Te vas a ir para zona o no? Buena. ¿Me junto? Bro. Muerto uno. ¿Quién ahogó? Lo tienes ahí arriba. Sí, hay un niño, hay un niño. Toma, lo. Muerto ese. Toma. Está aquí. Mira, vuela, 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 vuela. Lo maté, lo maté. Sí, chaval. Aguanta. Oye, ¿ustedes cráquees? Bro, lo va a gelear a este. Qué cámara, bro. Nada, yo estoy muerto. Chaval. No, no, aguanta, aguanta. Por mi madre. No, no tengo. Ven, ven, ven. No, ¿qué hizo? 96, 96. Sí, sí, yo le no quedaba el tuyo. Ah, ese no. ¡Guau! Me lo maté, me lo maté. Bueno, ahora. ¿Le landeo? ¿Pero te están puseando? No, los puseo yo. Ah. Por eso están espalados. Ah, se murió uno. O sea, se han muerto, se han muerto. Y el otro también. Dora, dora, dora. Me estoy yendo mucho. Claro. Tienes que centrarte, bro. ¡Ah! Ahí, ahí. Ah, se ha muerto, se ha muerto. No sé, le he matado. ¿Le has dado? ¿Le has dado? Sí, sí, le he dado. No, 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 no lo ha matado. Oh, 72 white a uno. No, qué buena. Ese también 72 white. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Géname, géname por tu tatis! ¿Quién es tu tatis? Cógeme, cógeme, cógeme y nos vamos. Cógeme y nos vamos. Nos vamos, dora, dora. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos andando. Andando. Pero. Sube. No hay daño de caída. Ah, pero me has tirado contra un team. Ya, ¿y qué hago? Te voy a por ti ahora. Dora, 10. Oh, 10. Me muere. Vale, vale. Vuelve, 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 vuelve. ¡Me muere! ¡El mando! ¡El mando! ¡El mando! ¿Por qué no has derritado, eh? ¡Ahora hago así, team! Me subo al high. Le pego así. Le vengo por aquí, team. ¡Uy, uy, uy! Tienes que hacer 400 para... ¡Uy! ¡Uy, qué miedo me dio! Te van a dar headshot. Dora, dora, juega bien, por favor. Es que, claro, claro. Baila. Renegade. No puedo. Pero sí que puedo ir volando. Se muere. No, no llore. Me muero. Patrocito. No, no llore. 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 No llore.